Música ¡Adiós! ¡Adiós! la crisis termotor janela seban y 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 ¡Suscríbete! Paganda mga ala, Ay, ito malito. Tungkip nyo, Ikan, Paganda mga gawala kabugus. Paganda pide warna ba, 那是 pushed my mind then, Ticalmjauk'tin sa hibas, Dato pati sengibaw, Ikan lang nga bagan ring by style ring, Tocs dito na ka yuwag. Pwala na din ko kayo, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 y ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Malo! ¡Malo! ¡Amo ni mga kaupo! ¡Dato pa! ¡Cairo! ¡Hulos na to si Aurora! ¡Sige la! ¡Oh! ¡Hulos na! ¡Si Leo! ¡Hulos na! ¡Nakajaget pa! ¡Suscríbete! 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 Ahora, ¿qué es? No, lo على todo Acenas de Por ejemplo, ¡Ah! objetivo ir de among wirens Siín es, ¿no? Vamos a hacer una Algo que está metido Ahora, no, ¿es? El barrio da igual si era, solo por la derecha dinja para ganar. ¿Cómo es el barrio? ¿Se ha vuelto? ¿Era caro? ¿Apueso, es el barrio? ¿Eso es lo que ОпTara? ¡Heh! ¿Qué me ha vuelto? ¡Ay, caero! ¡H duro bien! ¡C'la staff! ¡Za! ¡Gamos! ¡Za! ¡Ay! Pasan bien rito. ¿Kes con el presidente? ¡Ah! ¡Buenosos, mamá! ¡Ayúna! ¡Ayúna! Jubil tres, tengo la mano, vamos a hacer la mano. ¡Y ahora! ¡Nanudados la pagina! amén ah ah caras ah 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 No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Ni se puede hacer algo así ¡Muchas gracias, escuchas! ¡Machas gracias! ¡Papá! Gracias por ver el video.